El segundo bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, bueno, Marcelo Dualde va a presentar a nuestro primer entrevistado del año 2023, el primer entrevistado del año 2023. Qué orgullo va a tener mi querido amigo Juan María Ramos Padilla, a la sazón juez del Tribunal Oral de 29 de la Capital y uno de los más activos impulsores de la marcha de hoy que esperamos que sea incluso más multitudinaria de lo que fue hace un año que fue realmente muy importante. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Marcelo. Toda esa presentación le falta uno, ¿no? Es que el sillón, que vos lo sabés bien, el sillón donde yo me siento es el que usaba tu hermano. Exactamente, es así. El único cuadro que hay en este tribunal de un juez es el de Eduardo Dualde, Dualde el Bueno, como le decíamos, ¿no? Y vos recordarás que acá se le hizo su homenaje, lo que recuerdo yo. Yo fui muy orgulloso para en ese lugar y, por cierto, para el comentario. Sí, sí, se le hizo un homenaje por idea tuya que fue la primera vez que se hace un homenaje a un magistrado que estaba colmado de expresos políticos, madre de Plaza de Mayo, integrantes de distintas organizaciones sociales y de partidos políticos. Realmente un hecho sin precedentes, ¿no? Fue la primera vez que estaban del lado correcto, del lado y que la justicia estaba permitiendo que traban libremente a los tribunales, que fueron víctimas de la justicia. Así es. Qué dura que está la cosa porque la impunidad con la que se manejan los cuatro jinetes del apocalipsis, como les digo yo, es competir diariamente con los otros poderes del Estado, ¿no? Y competir y además obligarlos a aceptar sus decisiones, ¿no? Sí, y algunos que no terminan de despabilarse, obligar a aceptar sus decisiones, preocupados, están, yo creo que están muy preocupados porque también van a empezar a conocerse los secretos de la Corte, ¿no? Bueno, ya conocemos el encubrimiento, conocemos que nada, dijeron, bueno, había que pagarle la campaña a Macri, bueno, la démono por 47 mil millones de dólares. Y después la platita esa desapareció. Hay que pagarle la... Y la Corte lo investigó y no hizo absolutamente nada, aunque era absolutamente ilegal esa toma de esa deuda. Y después, ahora hay que pagarle la campaña a la letra y muy rápidamente escuchamos hasta cómo se arreglaba el fallo de la coparticipación para que la letra tenga su platita para la campaña, y no cualquiera de los que se educo. Quiere decir que siempre los argentinos terminamos pagando deudas ajenas, ¿no? Y yo en esto estaba recibiendo recién el artículo 40 de la Constitución del 49, ¿no? Que cuando, ¿qué dicen? Carabrini, ahorita todos decían que era la columna vertebral de la Constitución del 49, ¿no? Que todos los recursos naturales y incluso los derechos de exportación, todos son en beneficio del pueblo, son bienes de la nación argentina, inalienables. Y es muy curiosa la historia porque aquí como en el 30 inauguraron los golpes de Estado, como en los 80 cuando vino el fondo se terminaron los juicios de los militares, y nadie se acuerda de lo que pasó en el, lo que hizo la fusiladora en el 56. El 27 de abril, Previz lanzó su plan económico con un gran discurso, como hizo Martín Ereos en su momento. Y cuando se terminó de establecer el plan económico, vieron que chocaba con este artículo 40, que habla de los servicios públicos, que son del Estado, que puede contratar a los clientes, todo ese bienestar del pueblo argentino es lo que van a necesitar. Pero se dieron cuenta que esto chocaba con la Constitución del 49. Una historia se repite, ¿no? Y entonces al día siguiente un bando, llamado por Adam Burrojas, derogó la Constitución del 49. Y volvió a la del 53. Y al mismo tiempo llamó a una convención constituyente, y como el ingreso de los jueces a la corte, ¿no? Lo mismo, claro. Al mismo tiempo llamó a una convención constituyente con el peronismo proscripto. Y después lo repite con la del 94, todo esto. Pero ellos lo hacen habitualmente. Vos decías recién con la instalación de los golpes militares en el 30, que había un señor llamado Horacio Rodríguez Larreta, que tomó la decisión de legalizar el golpe. A partir de ahí empezaron los dramas de la Argentina, ¿no? Lo saludo, Juan lo saluda a Guillermo Varela, mi nombre. ¿Qué está Guillermo? ¿Cómo va? Ese recuerdo de la Constitución del 49 derogada por un golpe militar, me hace acordar lo que muchos constitucionalistas comentan, que en realidad esa derogación no fue válida, fue un gobierno de facto el que la derogó, y algunos plantean que está vigente esa Constitución. Un bando militar, es decir. Sí, sí. Lo que pasa es que los del campo nacional y popular no respetamos nada. Y a estos tipos no les importa nada. Pero no lo van a tener que explicar, y por eso la movilización es muy importante, para que no nos pasen algunas cosas que pasan, no más allá de toda esta urgencia que tienen algunos de asegurar sus carritos, ¿no? Que ya se juntan y todo esto, internitas, cuando el país está en un año que puede ser bisagra, o la Argentina empieza a funcionar, o definitivamente vamos a hacer una dependencia ya en ti, como dice la general Aita, que habla de sus recursos naturales como el litio, el agua, la comandante, la planta y el costumbre. La palabra a Richard. Pero no sé dónde está. Hay que cuidar que no nos pase, como cuando se inició el juicio político, y vinieron 18 gobernadores, y después se nos escaparon 4. Claro, sí, sí. Tenemos el número en esa comisión. Tenemos estas cuestiones que van a ser novedosas para muchos, como el fondo anticíclico, además de todas las conocidas, ¿no? El descubrimiento brutal, las persecuciones, lo que hemos escuchado, ya hemos escondido, etcétera, etcétera. Tenemos estos grandes misterios, algunos saben que más de un billón de pesos en el fondo anticíclico, le llaman ellos. No sé de cuál es el antiqués, ¿no? Porque a los especiales no les llega ni una moneda, ¿no? Pero no se sabe dónde están depositados, en qué banco, en qué lugar. Y después de la cuestión de por qué los depósitos judiciales van al Banco Ciudad, porque está en la Justicia Nacional. Claro. Porque no van al Banco La Rioja, todavía no necesita más. Pero antiguamente iban al Banco Nación, ¿no, Juan? Sí, 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 había expuesto que... Hay una parte que va al Banco Nación, para mantener la forma, siempre hay una partecita. Pero los grandes recursos van al Banco Ciudad. Y te pagan el 17% de tasa. Cuando una fianza, un secuestro, una cuestión comercial, etcétera, etcétera. Juan, yo quería insistir en algo. La moda, sí. Quería insistir en algo, porque más allá de los grandes delitos que comete continuamente la propia Corte Suprema, como decíamos que se intrometen en los otros poderes del Estado, toma decisiones, hay que insistir para la sociedad en que todo lo que hace la Corte repercute directamente, porque a veces piensan que son cosas que suceden en las alturas y que no afectan al ciudadano. Y el ciudadano tiene que saber que si está pagando una burrada por los servicios, es porque la Corte apañó esos aumentos. Si está pagando por el teléfono, si está pagando por el cable, que ha sido una decisión para beneficiar fundamentalmente al Grupo Clarín. La sociedad tiene que saber que todas estas... Ahí tenemos un problema. Sí. Tenemos un problema. Por un lado, algunos amigos del campo nacional y popular dicen estamos creciendo, estamos creciendo, y a los trabajadores o a aquellos que van a su mitad no les digan una moneda. No quiero decir que la teoría del derrame, pero parece un poco contradictorio con el lema que establecía la Constitución del 49 y que fue siempre... Y que ningún argentino bien nació puede desconocer que es soberanía política, dependencia económica, justicia social. ¿Quién puede estar en contra de eso? Qué poco se escucha, ¿no? Además, había un viejo general que decía que no se puede realizar un país si el pueblo no se realiza, ¿no? Exactamente. Y qué poco se escucha eso, ¿no? Sí, sí. Y escuchamos que no me invitaste a una reunión y entonces estoy enojado y escuchamos tantas mordureses todos los días. Porque el país está en un viejo, ¿no? Permanentemente se cae en la anécdota, en la discusión banal, en lugar de ir al fondo de la cuestión, que el fondo de la cuestión es muy sencillo. No alcanza el dinero para comer en la mesa de los argentinos. Y eso es lo que no se ha modificado. Mejoramos la producción, mejoramos, estabilizamos... Ayer decían en televisión, se ha estabilizado la economía, sí. ¿A costa de qué? De unos sueldos imposibles para sobrevivir porque, sí, hay más trabajo, sí, está bajando la desocupación, sí. Pero, ¿a qué sueldos? ¿Qué es lo que está cobrando el trabajador? Eso es lo que evitan decir en todo momento para poder justificar esta especie de impulso que le quieren dar a Sergio Massa hacia unas posibles candidaturas, ¿no? Sí, hay... Exactamente. Pero yo quiero que me garanticen esos tres conceptos, ¿no? De soberanía, independencia y justicia. Y se habla poco de esto porque soberanía política lo veo al Poder Judicial que camina por la Embajada de Estados Unidos. Sí. Lo que hace la soberanía, quiero ver qué pasa con el Paraná, con nuestras riquezas naturales, etcétera, etcétera. Independencia económica, bueno, dependemos del Fondo Monetario, que cada vez que viene nos hace daño. En la época de la policía apareció el Fondo y se terminaron los juicios, ¿no? Por ejemplo. Y ahora nos tienen agarrados con este crédito. Y justicia social es lo que acabas de decir vos. Y yo me pregunto qué argentino hoy nacido puede estar en contra de esas tres consignas. Juan, y te agrego una cosa. Nosotros somos trabajadores y representantes de trabajadores, delegados, somos de la CTA, somos de ATE, estamos en contacto con la base de los trabajadores, en los territorios con los compañeros de base, y ampliando un poco lo que decía Marcelo, ¿cómo hacemos para transmitirle cuál es el problema de la Corte a los más humildes? ¿Y sabes lo que le decimos? Cuando a vos te cobran el cable, que te cobran una cifra exorbitante, que los aumentos del cable superaron incluso la inflación en este año que pasó, en el año 2022, hay que ver que la Corte tiene congelada la resolución sobre el famoso declarar servicio público, servicio esencial a los servicios de Internet y de telefonía celular, ¿no? Eso está paralizado por la Corte, justamente, que no resuelve sobre el tema, ¿no? Bueno, los abogados decimos, dime quién te defiende y te diré quién eres. Yo no sabía que la Corte necesitaba tantos defensores, pero los primeros que salieron a defender, y claro, por cierto, les hicieron muchos jaramelitos o fallitos de la Corte, fueron los 500 empresarios que manejan los precios de los alimentos, que manejan los artículos más necesarios, este... Después salió también AMSAN, que es la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, y finalmente también un sector del Congreso, le digo, cambiemos, este... Lamento el radicalismo, ¿no? Que supo traer, digo, oye, este, como los... Los hombres grandes, de regarijo, y se olvidaron todos de ellos, ¿no? Y... Bueno, pero un poco pasa, y ahí, este, la mafia, la mafia de los medios, porque ya sabemos que es una mafia a lo mejor del judicial, pero el jefe de ellos es la mafia mediática, el mafioso número uno, que ahora se puede nombrar... Bueno, antes, claro, yo decía eso, me metía en cinco juicios políticos, porque es Héctor Mañeto, o el año pasado, cuando decíamos mafiosos, también un primero de febrero, también llovieron, este... Está la mafia política, que son estos que se reúnen en la embajada, la mafia mediática y la mafia judicial. Hablemos, claro, de la de Puerto Rico, necesitamos argentinos que se hagan cargo de poner las instituciones en orden para poder disfrutar de nuestra riqueza y que no se la lleven. El problema es que es lo mismo que pasa, si vamos a la práctica, lo mismo que pasa con el robo de celular y la gran estafa de la deuda pública. Y la gente no se le agarra con el tipo que le pegó el golpe para sacar el teléfono, no se le agarra con el que te va a hacer... El que te roba todos los días. No hay ninguna duda que no podría existir un poder judicial con esta impunidad si no existiera una mafia de los medios de comunicación que yo no diría que es cómplice, no sé si es más que cómplice, ¿no? Son los jefes. Son los jefes. También tiene su jefe, ¿no? Porque el jefe es el gran capital, ¿no? Claro. El gran capital es el que no tiene la idea, ¿no? Juan, antes de terminar hablando de la marcha de hoy, quería hacer una referencia a una decisión del Tribunal de Casación que favorece a las bandas criminales de la derecha de una manera brutal, con el fallo que hay sobre cuatro de los siete miembros del CNU por una modificación en la condena. Habían sido condenados en el 2016 y ahora Casación le ha cambiado la situación, ¿no? Bueno, en materia de esos delitos, Rosati sigue votando el dos por uno. Algunos recularon, pero los fallos de las Cortes Internacionales tampoco los respeten, eso está en la Constitución. A estos cuatro carayas no les importa nada la Constitución. Y te mienten todo el tiempo, te dicen que la prensa se para allá, te dice que es mentira que Cristina está proscrita. Y vos ves que era un fallo donde arreglaron el Robles y el ministro... El ministro... D'Alessandro, ¿no? D'Alessandro, que está de licencia, trabajando en el ministerio, donde le meto otra licencia. Y está en un instituto ahí con Capuchetti, qué sé yo, que nunca se investiga la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero ese fallo, ese expediente, en menos de 10 días lo tiraron al cajón de la basura. De modo que si quieren poner fin la sentencia en 15 días, no dejen de mentir, en 15 días te lo dejan fin. Y les importa nada la Constitución, los procedimientos... No hablemos del derecho de defensa, cuántos compañeros estuvieron presos. Así es. Ayer me lo crucé a Budú y iba a devolver el pasaporte, me dio una idea enorme que pudo ir a México. Le volvimos a su pasaporte, lo tiene recontra controlado. Y luego ya noto que se va a catar y desaparece, no sabe dónde está. Y mientras Pepín, Rodríguez Simón sigue disfrutando de... Exactamente. Y tomando catrecitos como uno de los cortesanos. Claro. Juan, ya al principio decía que fue excelente y un disparador el acto del año pasado, el primero de febrero, en Plaza Lavalle, en contra de estos cretinos, precisamente. ¿Cuál es la expectativa para la movilización de hoy? Mira, yo le pedí que pusieran, este año, que pusieran el cuerpo. Y los dirigentes, los grupos más grandes que vienen, la CTA, la dos CTA, la Corriente Clasística y Combativa, el sector de camioneros, el Ibollano, este... Y las que yo pedí, también, este, a Nora Cortiña y a otra, este, alguna otra persona también representativa de Derechos Humanos para que hablan y cierren. Este, pero me parece muy bueno que esta vez pongan el cuerpo, ¿no? Que el año pasado era como que acompañaban, pero, este, a algunos me gusta que sea el cuerpo. Bueno, y lo que pasa es que se ha agravado muchísimo la situación, que ya era grave el año pasado, pero ahora está muchísimo peor, ¿no es cierto? Sí, sí. No, yo estoy muy contento porque no, no fue... Que fue efectiva la caminata por todo el país y por las plazas. Este, y sobre todo lo que dijo Quequilla, ¿no? Que, porque antes vos decías Héctor Mañeto y te borraban de todos lados. Claro. Ahora, ¿te acordás lo que pasó con... Este tipo de piramada, ese no fue el nombre. Decía que sacan la foto y... Ah, de... Bueno, ahí está. Sí, de... El asesino de cabeza, sí. Ya habrá, sí. Ya habrá. Ahora vamos a tener un candidato a... Bueno, este, el de los horneros era el abogado. Sí. Un conocido que podía hacer... Burlando. Pero bueno, esto, esto es, este, esto es lo que está pasando y ojalá podamos transmitirle a la gente la necesidad. Pero sería muy bueno que empiece a llegar a veces, este, un poco de bienestar antes del año que viene porque lo que se vive es muy grave. Lo que tiene que... La alegría que no tiene es que vengan los trabajadores a preocuparse. Sí, señor. Ahí vamos a estar. Lo que tiene que haber es una conciencia de lo que puede llegar a pasar si se deja que siga manteniendo esta impunidad la Corte Suprema y siga apoyando para que pudiera llegar el caso de volver a tener un gobierno amarillo, ¿no? Esto que sería realmente el hecatombe ya del país, ¿no? Me parece que hay algunos que no se dan cuenta de eso. No. Y que la tendrían en cana. Porque ahí no. Van a volver y van a volver peor. Se lo están diciendo. Hay una bestia que quiere ser presidente de la Nación y dice que imponer al ejército a la calle. Sí. Juan, ¿vos crees que será capaz esta Corte, si se presenta Cristina, acelerar todos los pasos lógicos que tiene la justicia para firmar una resolución? Sí, están encubriendo un pedazo de nuestra tierra. Se lo llevó Leu y se plantó la bandera británica y no se te deja entrar. Y eso lo resolvieron ellos, con Maíques votando primero, con la tasación. Están tomando el poder ejecutivo, dictan las leyes ellos, se quedan con el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no? No tienen límites, son capaces de... ¿Qué hicieron con Lula? Iba a iniciar la campaña y pasa, en medio de la campaña, afuera. Sí. Y se quedaron... Nosotros estamos trastornillando en este momento porque Cristina no puede ser candidata. Quiere a ella o no quiere a ella, pero ya se le cuestiona incluso hasta la conducción. Sí, sí. Hay todo un caos político, porque además la proscripción no le hace bien a la democracia. Y si no lo entendemos los argentinos, que tuvimos 18 años, que es lo que hay en Bolida, la verdad. Estamos volviendo 50 años para atrás, Juan. Estamos como en el 72, con Perón proscripto, el movimiento mayoritario no puede votar a su líder, y todo porque se les ocurre a un grupo de iluminados poderosos de tomar las decisiones. Eso es lo que hay que hacer, porque además nadie fue a preguntarle a Perón a Madrid si quería o no quería ser presidente. Se lanzó la resistencia peronista, empezaron las pintadas, los actos, las movilizaciones, y después Perón tuvo que actuar en consecuencia, cosa que va a tener que hacer Cristina. Y de eso se trata... La movilización de hoy forma parte también de que el pueblo se manifieste en la calle y diga realmente que su participación es determinante, ¿no? Y mira, hay algunas personas que... Y creo que Perón dijo algo de eso, yo no me acuerdo exactamente cómo, que estaba su candidatura a presidente, o tenía que hacerse cargo de la presidencia, y ya no era una decisión del punto de él, sino que era una decisión del pueblo. Y hay personas que no pueden decirle que no va al pueblo argentino. Yo creo que podemos terminar con esta proscripción, bueno, por lo menos se van a volver a las cosas. ¿Puedo terminar con la frase de este actor que dijo, y si no, ¿para qué no se enamoró Cristina? Sí, Daddy, Daddy. Daddy Brieva. No, Cristina dejó de pertenecerle a Cristina, dejó de pertenecerse a su misma. Exacto. Hay decisiones que a ella le exceden ahora. Juan, para cerrar, te voy a contar una... Es difícil introducir humor cuando uno habla de la Corte Suprema. Pero ayer estábamos en la CTA con las compañeras trabajadoras sexuales de AMAR, y vieron un tuit tuyo en que llamaste a la Corte Prostibularia, y las chicas me dicen que ellas no se quieren ver involucradas de ninguna manera con estos cuatro jinetes del Apocalipsis, con estos caballeros, estos machos alfa de la Corte. Ellas no tienen nada que ver y lo quieren aclarar. Es mentira lo dicho, decirle que tengo un besote que fue trabajadora, así que es figurado. Por lo menos tendrían códigos, que no los tienen. Tienen códigos como el procesal y el penal que ni siquiera los cumplen. Ahora ya se les dice... Me retracto públicamente. Y te quito otro. Bueno, ojalá hoy, porque hay un artículo de la Nación que habla de lo negro, lo blanco, lo que come el chorizo, ojalá hoy, estás a la base, el olorcito del choripal presente por la ventana del cuarto piso del Palacio de Justicia, a ver si recuperan un poquito de dignidad. Esos tipos, estoy seguro que a escondidas se clavan flor de choripán, estoy seguro. Pero yo no sé. Que les entre el olor en el despacho. No sé si va a ser posible porque Rodríguez Larreta puso especial énfasis en perseguir a los que iban a las movilizaciones a vender los choripán, ¿no? Sí, sí. Así que no sé si sería posible, pero sería muy bueno que así fuera. Y te agradecemos, Juan Ramos Padilla, fue un gusto tenerte en los micrófonos. Y después nos comunicaremos posteriormente para tener tu análisis de lo que fue la marcha de hoy. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Y mucha suerte. Gracias. Juan Ramos Padilla, el juez del juzgado número... 29 de la capital. 29 de la capital. O sea, un juez activo, ¿eh? Declara con mucho coraje y es un juez activo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Está al frente de un juzgado de los tribunales de la capital, tribunal oral, que como contó él al principio, era el mismo tribunal donde estuvo ejerciendo la magistratura de mi hermano Eduardo Luis. Bien. Vamos a ir con... Vamos a ir al cierre, escuchando al general Perón. Y fíjese usted, hablábamos con Juan recién sobre el tema de los ingresos, la distribución del ingreso, cuál es el nivel de salario de los trabajadores. Esto es de 1973 en la CGT y era cadena nacional esto, ¿eh? Se transmitió en cadena nacional, para los que critican la cadena nacional. Vamos con eso. Perón, en la CGT, 1973. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en trabajo y previsión, y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice, para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil. Es decir, una base, debajo de la cual no podía estar ningún trabajador, porque estaba sumergido. Es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Ese fue el punto de partida, ya en 1948, 49, desde Trabajo y Previsión. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio. Equilibrio que se refleja perfectamente bien en los porcentuales, en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios. En 1955, la proporción establecida y consolidada en un país con muy débil inflación, casi sin inflación. Era el 47,7 de los beneficios iban al trabajo, y el 52,3 iba para los patrones, para las empresas. Eso, en ese entonces, resultó justo porque el poder adquisitivo de la masa había aumentado extraordinariamente, ya que congelado los precios no habíamos permitido que la inflación anulara todo beneficio. Yo recuerdo que en el 54, una de las últimas reuniones que hice yo, en la presidencia, donde concurrieron todos los secretarios generales de los gremios argentinos, yo les pregunté en este aspecto si estaban conformes, si estaban satisfechos. Y unánimemente me dijeron, no queremos aumento de sueldo, lo que queremos es que no aumenten tampoco los precios. ¡Gracias!